¿Qué es el Ministerio de Transporte? Me dice también en este anuncio que hay 21 proyectos que están priorizados, que en caso tal de que se pueda dar esta gestión de las vigencias futuras, poder apalancar estos proyectos y llegar a feliz término con la ejecución de estas obras. Lo más importante dentro de este anuncio es que se encuentra la vía de la soberanía en el sector La Legía, Saravena. Según el Ministerio del Transporte, el INVIA dice que se va a adelantar, se va a gestionar y se van a agilizar recursos para los proyectos que están en fase de ejecución a cargo del INVIA. Se plantea utilizar el mecanismo de vigencia futura para traer estos recursos a valor presente y así poder adelantar estas obras. Esto es una noticia bastante importante y muy positiva para nosotros y se llegara a dar, toda vez que según el anuncio y como todos conocemos, el Gobierno Nacional viene atravesando una situación financiera bastante difícil, lo cual se ve reflejado precisamente en el recorte presupuestal en el presupuesto general y todos los sectores han sido afectados frente a esta decisión que se encuentra dentro de este presupuesto y decisión que ha tomado el Gobierno Nacional. Entonces, debido a esta situación, el Ministerio del Transporte está en búsqueda de nuevas formas de financiación de estas iniciativas. Y lo que se busca también es que se pueda hacer ese trámite, esta es una articulación que hace el Ministerio del Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, para poder tramitar estas vigencias futuras. Según el estudio y las visitas que se han realizado en campo donde están estas 21 obras en ejecución, la comunidad lo que espera ver son las obras ya materializadas y no precisamente que se vean las obras previas. Entonces, por lo tanto, el Ministerio está planteando la opción de adelantar estos recursos y traer a valor presente para que la construcción se vea materializado en los sectores donde se están priorizando. Pero precisamente vemos que este sector de la vía de la soberanía es uno de los 21 proyectos donde están priorizados para, en caso de que se dé esa gestión y se pueda autorizar esas vigencias futuras de dos billones de pesos, pues nosotros estemos, digo nosotros como araucanos, estemos inmersos y beneficiados en esta obra que es muy importante para el Departamento de Arauca y sobre todo para poder transportar, sacar nuestros productos desde el Departamento. Vamos a notificar al Ministerio de Transporte y al INVIA desde la mesa directiva para que se nos indique si eso es así, si se llega a dar una respuesta positiva frente a esas vigencias futuras, cuál sería el tramo que se va a impactar y cuántos serían los kilómetros que se irían a beneficiar con estos recursos y cuál sería el recurso que se iría a destinar para ese tramo, para ese proyecto que se encuentra en este momento en ejecución.